Bueno amigos de La Postadero, acá nos encontramos nuevamente en nuestra empresa. La idea de esta vez es mostrarles algunas de las nuevas prendas que tenemos de la marca Libertad para ustedes. Como ya saben, hemos desarrollado el camuflado junco y el camuflado seco. El camuflado seco ya viene del año pasado, seguramente lo conocen bien. El camuflado junco es más nuevito de esta temporada. Ahora la idea es mostrarles dos prendas nuevas que están andando muy bien, las estamos vendiendo pero muy bien y la aceptación de todos los clientes es 10 puntos. Son camperas, como pueden ver, realizadas en jersey frizado. Ya la vamos a abrir para que la puedan ver bien. Tienen detalles en polar, son ideales para esta temperatura, no para el frío extremo, pero para este frío de 12, 13 grados o para la media estación, andan muy bien. Tienen impresión 3D digital, 100% realista, tiene calidad fotográfica y es inalterable con el paso del tiempo. Usted la puede lavar, 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 por el paso de los años, que no va a perder color ni calidad. Este es el tema de los buzos, tanto en camuflado seco como en camuflado junco. Vienen todos los talles, desde el S al XXXL para que todo el mundo lo pueda usar. Hacemos hincapié en que todos los productos tienen cierre IKK, como saben es una de las mejores marcas que hay acá en el país. Aquí ven la campera, también de camo seco. Como pueden apreciar, los detalles son espectaculares. La impresión, volvemos a recalcar, es digital, en 3D y es inalterable. Ahora vamos a mostrar el buzo en camo junco. El buzo posee capucha. Detalles en polar, como dijimos previamente. Todos estos productos los pueden conseguir en todos los negocios del rubro. Esperemos que les guste. Recordamos que somos mayoristas, que solo vendemos a comercio. Nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, por Twitter, a través de la web o también por WhatsApp. Todas las respuestas serán respondidas. Nos vemos la próxima.